Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal con mascarretas de GTA V Con Noob y Galabarsada ¿Qué hace? Hola Yo te miramos grachi, mira ¿Qué coche? ¿Me voy a pillar este? Eres muy tontos Seleccionad coche, anda Que luego se los va a robar o se Yo cojo este Yo voy a pillarme el protos Uy, así en color oro Mira, mira lo que te digo Para acá A comprar Mucha suerte amigos Que coche más bonito, chaval, así en color oro Tengo, madre mía Cuanta publicidad, por favor, morsa Uy, lleváis todos el mismo coche Y yo he ido de tonta No, 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 va bien, va bien Pfff Cuadre que turbo, chaval Cabrón, como se cruza Es un huerro Se me va, se me va, se me va No puedo pasar por ahí, mierda Tengo que reiniciar Oye, la cámara como se cambiaba Chicos Con el Share ¿Por qué no llego? ¿No llegas? No, tengo un problema muy gordo, o sea, desde la meta hasta ahí arriba No llego No, 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 no No es coña, eh Carglass Me cago en todo Bueno, estoy perdiendo muchísimo tiempo, chicos Esto os lo digo No, si es que el otro zoquete me está pegando No te preocupes ¡Moder! Pero que me dejes en paz, mongolo Espera, que quiero verlo, tío Seguidos pegando, por favor Este chaval es estúpido Me cago en las cosas que giran ¡Que me dejes en paz! ¡Anda, mía! Hasta luego Este chaval es gilipomias ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía, Lu! ¡Que guapo, ¿no? Había que hacer un looping raro ahí Lu, ¿eres el primero, Lu? Sí, mira, mira que chulo, mira que chulo Jodete, gilipollas ¡Me cago en tu vida! No sé lo que estáis haciendo porque ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y ahora para dónde es, Lu? Aquí, haciendo un looping ¡Madre mía! ¡Aquí, esto es rojo, esto es rojo! ¿En serio es lo rojo? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Madre mía, compañero! ¡Pero por qué? No, es que nos han frenado ¡Ojo, ojo, ojo! Me ha dado la sensación de que estaba levitando con el coche ¡Pero niño! ¡Mientras se peguen ellos! Tío, Sara, es que si veis esto No sé si leí esto... ¡Que pares, bobo! Te lo juro que me gustaría verlo, pero lo doy para atrás y ni os veo, ¿sabes? Es un puto bobolo este tío ¡Bobolicón! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Nooo! ¡Mierdala por la izquierda! ¡Hostia, qué guapo está este mapa, chaval! Oye, no venís, ¿eh? ¿Cómo voy a ir si es que es tonto cada vez que le veo metida? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, qué cagada, qué cagada, qué cagada más épica! ¡Que voy para la izquierda, tranquila, eh! ¡Dala, la libera! ¡Aaah! ¡No, la liaaah! ¡No, no! ¡Dios! ¡No! ¿Te has caído? Sí, sí Yo también me he caído ¡Joder, el looping! ¡Esto es muy complicado! El looping soy yo Tú eres lu a secas, no el looping No te han dado ningún pin, ¿vale? Yo soy lu con apellido pin ¡Joder, hermano! ¿Te has caído otra vez? Este looping es muy jodido Mira, tío, es que es muy jodido, compañero Te cambia, te cambia el sentido del coche Y tienes que girar para otro lado en mitad de un looping Es jodido hacer eso, ¿vale? Pierde todo sentido Tú sí que no tienes sentido Pierde todo sentido ¡Ya voy, ya voy! ¡Atención! ¡Míralo, tío! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Oye, da gráficos de agua, joder ¿Cómo se ve el agua? Hola, Sara, ¿qué tal? Déjame el Lu, ¿eh? Que tengo yo bastantes días con los míos Hola, compañeros ¡Pollos! ¡Qué cabrón! ¡Pauro, es que lo hacía bien, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que lo he hecho bien Yo lo estaba haciendo bien Hasta que el tonto del Lu No tiene más cosas que pegarme En la zona más complicada del mapa, tío Venga, vas a tu primero Si voy última ¿Qué dices? ¿Voy último yo? Que coño de la madre ¿Qué cojones? Me parto, tío Venga, ánimo Vale, creo que lo estoy haciendo La morsa La morsa no se espera, tío Eres un amigo, tío Oye, ¿es un trascón por el cuerpo cuando llegas al agua? Ah, no, es que te has caído ¡Ojo, ojo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pero morsa! ¡Ah! ¡Qué mala persona, chaval! ¡Qué mala gente eres, tío! ¡Ay, sí, tengo el embrague! ¡El mejor juego de la historia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Qué coño! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡No, no, no! ¡Esto que es! ¡Tranpas, trampas en mi cuerpo! ¡Pero por qué caigo en unas dianas, voy último! ¡Me cago en tu vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Estampaos! Este chaval es que es tonto No, no es que me estampen Es que este chaval es bobo ¡Venga, venga! Un abrazo, eh ¡Aaah! ¡No, segunda, segunda, tercera! ¿Por qué tercera? Mi cosa, deja pitura ¡Primera! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Lo consigo! ¡Felicidades! ¡Lu, tío! ¿Qué quieres? ¡Aaah! ¡Yo también! ¡Suuu! ¡Madre mía, chaval! ¡Ah! ¡El ping con tu logo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¿Qué os ha pasado aquí? ¡Por aquí me he tropezado! ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijos de perra, chaval! ¡Este mapa, tío! ¡This map is the best! ¿Y esto es a vueltas? ¿Por qué? ¡Ojo, ojo, ojo! Espero que no, sí ¡Point to point! ¡Hostia, que me flota el coche, tío! ¡WTF! ¡Venga, hasta luego! ¡Mooo, moooo! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha subido la marea, tío! ¡No! ¡Que está ahí la meta! ¡Me cago en la puta! ¡Que ha subido la marea, tío! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que no se puede conseguir esto! ¡No, tío! ¡Pero por dónde vamos! ¡Aquí no es suficiente para ir por arriba, eh! ¡Por el lado! ¡Que se me cae el coche! ¡Claro que se te cae! ¡Que no puedo salir de aquí, tío! ¡Voy a pillar potencia gluteal, tío! ¡Fua! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue la sala! ¡Sigue la sala! ¡No, tío! ¡Se me frega todo el coche! ¡No puedo! ¡WTF! ¡WTF! ¿Qué tal y yo? ¿Cómo estáis? ¿Lo habéis conseguido o qué? ¡No, no! ¡Le ayudo! ¡Eh! ¡Sí, bueno! ¡Tío, se me ahoga el coche! ¡No, estoy aquí! ¡Bum, bum, bum, bum! O sea, me estás esperando en la meta, ¿no? De colegueo ¡Qué genial! ¡Hola, Sara! ¡No, no, no, no! ¡No, pero si la muestra tampoco puede llegar! Pero... ¿Dónde estás? Yo me estoy ahogando aquí Esto es una puta mierda Yo te juro por mi vida que no puedo hacer esto, tío ¡Mira, llego aquí y me ahogo! ¿Cómo lo hago? Hay oleaje, dato oleaje, aprovechalo Madre mía, Morsa, tío, ¿cómo lo estás haciendo tú? Yo, yo, yo estoy esperando aquí todo el rato ¡Mira, este se me frena! ¡Se me frena! Mira, mira, mira Que igual me subo, que me subo la plataforma ¡No! Me ha eliminado ¡Cómo flotas, tío, qué guapo! ¡Mira, yo! ¡No, no, no, no! Mira, lo voy a repetir, lo voy a repetir Mira, Sara, ven ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Que me ha pasado el punto de control! ¡Que me ha pasado el punto de control! ¡No! Pues ya lo repito Y yo me estoy aquí con el agua todavía, ¿sabes? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde está la meta? ¿En serio? ¿Qué cojones ha pasado? ¡No, la meta está abajo! ¡Madre mía, colega! ¡La meta se llama Diana! ¡Está abajo! ¡Llego! ¿Qué dices? Mira, estoy la Diana ¿Qué me estás contando, tío? ¡Claro! Tú seguías el salto, fíjate, eso, eh ¡Ah! 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 Vale, ya llegué ¡En serio! ¡Llega última! Ha llegado tercera, Sara Pero esta carrera está guapa, tío En plan, carrera cooperativa En plan, nos ayudamos los dos a nosotros Buah, se voy a reventar ¡Otro mil dólares, tío! ¡Pero por qué el agua esta, tío! ¿Quién ha puesto agua ahí? ¿A quién se le ocurre poner agua en mitad de una carrera? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Shut up! No tiene sentido, tío No... Dislike Vale 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 Tiene que estar guay este nivel, eh Son tres vueltas esta carrera, ¿no? Sí ¿Vamos los tres con el mismo coche? Eh, sí Vale, esta carrera va a ser jodida ¡Follón! ¡Ah! No salió con turbo ¡Pero aquí luce! ¡Eeeeh! No dejadme, dejadme, dejadme solo ¡Uuuu! 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 ¡Qué miedo me estás dando morsa detrás, eh! ¡Hola! ¡Uuuu! ¡Hola, Sara! ¡Uuuu! ¡Ya me ha de... ¡No me gires! ¡Qué piazo de respuesta, tío! Me cago en el rebufo, tío ¡Fuyuyuyo! ¡Fuyuyuyo! Te voy a pillar con el rebufo Estoy todo fullu ¡Pero Sara! ¡Sara! ¡Ojo! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Qué pista que cuesta! ¡Ojo! ¡Pillar con el rebufo! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡No! ¡Eso te frena ya! ¡Oh! ¡WTF! ¡Dios! Eso lo puedes evitar, yo creo, por una esquina o algo, eh! Sí, 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 sí Sí, porque el Lulu lo he evitao ¡Ah! Pues yo no lo he evitao aquí Me cago en la puta de oros ¡No! ¡Que se me derrapa el coche! ¡Me cago en la leche! ¡Se te cala el coche! ¡Se te va a calar el coche! ¡Ah! ¡Mooo! ¡No, no! ¡Hola! Te entiendo, déjame también me derrapo elu ¡Ay! ¡Fuck shoot! Vale, el Luzer está ahí otra vez El Luzer no tiene alerón ya ¡Dios esta carrera, chaval! El Luzer mola sin alerón ¡No! ¡Que me he chocao! No sé, comí alerón Oye, había un cacho de... un cacho trozo de algo ahí, tío ¡Hola! ¡Fuck you! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Venga! ¡No! Sí, menos mal, porque me hubiera ido al agua ¡Ay, ay! ¡Venid aquí! ¡Va, damos la bolsa! Hablando de agua ¿Es la primera vuelta esta? ¡Oh! ¡WTF! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, un alerón! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Os habéis estampado un poquito ahí en esa estrechez, eh? Es que había... había muchas aguas Ya, se ve que son las anchas más estreches ¡Los aguas mayores! ¡Los aguas mayores! ¡Hostia, que aquí hay aguas! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Hay oleaje, marejadilla de fondo! ¡Pero WTF! ¡Sube la marea, de vez en cuando, tío! ¡Joder, macho, mi alerón, tío! ¡Es de juguete, eh! ¡Se despega solo! ¡Vaya, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Que voy muy primera! ¡Ah! Oye, hoy nos está tocando un poco de agua de más en las carreras Me ha gustado el salto de Sara ¡Que salto! ¿Pues has hecho? ¡Ah! ¡Has saltado ya! Es que ha sido como un salto así pequeñico, ¿sabes? De... de no sé... Como un salto de dos manos ¡Ah! ¡De vaya! ¡Ja, ja, ja! Cuando vas con tu coche por la carretera hace lo mismo, ¿no? ¡Ah! No, no, porque no me la juego tanto, ¿sabes? ¿En serio esta es la primera vuelta? ¡Hola, Sara! Sí, sí Acaba de hacer un sector que se caga la perra Pero yo te estoy viendo, si estaba súper lejos Es flipante Ya, porque acabo de hacer un sector que parezco... Dios ¿Y mi coche por qué motivo no corre, tío? Sí, corre Lo que pasa es que yo soy más rápido XQ pasa eso XQ, ¿quieres saber eso tú, compañero? Ojo abajo esta curva, ¿eh? Que puede ser peligrosa, ¿eh, Morsa? Sí, sí Morsa... Vale, 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 vale No, la peligrosa va a ser esta, chicos Me siento Carlos Sainz Me lo esquivo, me lo esquivo Me lo esquivo Yo no Me cago en todo ¡No, Alfredo, no! Lo esquivo Sí me lo esquivo ¡Hostia! Vale, eso es mejor pillarlo, ¿eh? Por lo visto Porque... ¿Qué os ha pasado? ¿No me has visto? No, no, porque yo voy viendo pa'lante, ¿sabes? Te has perdido al agua Pues que... básicamente pasa por encima tuyo Porque salió volando por fuera del mapa Porque has evitado el ralentizador, ¿verdad? Efectivamente Es un segundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Porque yo voy tercero Porque la Morsa se ha ido al agua, tío Ah, vale, es que no lo he visto Me voy a dar un baño, ha dicho Pero es gilipolles Mira, le veo a Shara Ahora el Shara Mejor pillarlo también, porque si no te vas al coño Vaya, está el Lu detrás, ¿no? ¿Qué tal? ¡Oye! Sin a Melón tú también, que guay Corro más así Madre mía, Joseba Por lo de los pesos y tal Joseba os arregla el alerón en un pispás Llámalo ahí, llámalo ahí Hay mucha potencia en el carro Ah, sí Pues seguro está la tuya A mí me dejas, ¿no? No, no, no Don't touch me Oye, ¿cuántas vueltas? Era tres vueltas dijimos, ¿no, compañera? Of course Of course, compañera Oh, esta la cosa apretadita Oh, qué rebufo, tío I love your robufo ¿Cómo? Your robufo No me pegues aquí No me pegues No, no, no Se va, se va, se va, se va, se va el agua Jajajajaja Os voy a pillar, compañero Estoy en tunte, pero os voy a pillar Alú es probable que lo pilles Porque se acaba de ir al agua Porque le ha adelantado Pero yo estoy en tunte todavía Ostia, pues está la mía Hola, compañero Lolo... Oh... Ojón Vale, vale, vuelta 3 de 3 Vale, perfecto Me queda una vueltita más Vamos, que voy primero toda la carrera La voy a liarla Como siempre Ya ha pescado Y encima me quitan el el otro vez Oye no os veo, eh Claro Lo que tiene Tira muertes Eso es bueno, eso es bueno No, a muerte voy yo, que voy primera todo el rato Venga, chao Te voy a tirar, capullo Tíralo, tíralo, no tengas miedo Oye, Sara A mi me dejas, yo voy primera Esperarnos, Sara, please Sara, esperarnos ¡No! ¡Déjame, coño! Que pesadilla Veo los puntitos azules en el radar Como os vais pegando, ¿sabes? Que asco de pavo Último o tercero, compañero No seas negativo Perdona, que somos tres jugando Ah, sí, Lu Te has dado cuenta tú también, no lo sé Voy a pillar el rebuffing Creo que me puedo relajar por aquí Tranquilamente No, mucho no, porque ellos corren más No te flipes, Sara, yo te lo advierto ¡Mierda! Si no, ya me han frenado Vale, veo ahí, creo que es la meta, eh, chicos No, no es la meta, chicos No, no es la estrechez Es la estrechez La estrechez no engaña Vale, aquí frenando un poquito Sigue así, persiguiendo el sueño Noo Noo Vale, ahora sí que veo la meta, eh, chicos Os aviso ¿Qué dices? ¿Pero dónde estás ya? Mostra Hombre, no, ya, no te vas a gustar, claro Qué asco de Sara A ver, la meta Bueno, me falta un cacho, eh, por lo visto Ah, ya decía yo O sea, pero, no, pero la veo O sea, ahora ya no, pero la veía ¿Por qué freno sin tocar las barras? Me freno ¿Porque le das al botón? Noo Ah, pues no sé, os voy a ganar, eh Noo Hombre, ya nos hemos dado cuenta, compañera Hay un leaje por aquí Ahí está la meta, ahora sí que la veo, chicos, eh Ojo, eh ¿Me espero? Noo, Sara ¿Por qué XQ? ¿XQ? ¿Pero por qué me choco justo con él? A ver dónde venís En tu un T Quiero que vengo por la carretera, que son buenos Tú miras y ya verás qué pilotaje extremo Vale, pues voy a entrar en la meta, por si acaso Vale, compañero ¡Eh! ¡Qué sobrada, tío! Pero bastante Y he parado un rato largo en la meta, eh Ahora sí que llegaré Oh, qué bien ¡FAKIMOSA! Excelente Venga, Lu, ánimo, compañero Tío, voy súper lento porque la mosa me ha chocado 300.000 veces ¡Ah! Sí, claro Pues sí No has llegado a la meta, ¿no? No Ni siquiera Es una lástima O sea, he perdido 500 dólares, tío La apuesta Que asco, tío Os he ganado yo Gracias Muy buena La zombi La zombipollo ¿Cómo es el culo, eh? ¿Has visto? Movimiento sensual Datogete Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado el vídeo Y que le deis muchos likes ¡Like! Y si queréis más carreritas ¡Yes! Un montón de estas que hace la gente que está muy guay Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!